hola viajeros bienvenidos al vídeo log de disneyland parís octubre 2020 bueno lo de siempre darnos un like al vídeo suscribiros al canal si no lo habéis hecho y darle a la campanita para no perderos nada porque empezamos ya mismo bueno chicos pues estamos en la terminal 4 del aeropuerto de madrid que últimamente todos nuestros viajes empiezan aquí y nada nos vamos a disneyland parís cuatro días tres noches volamos con iberia nos ha salido cada billete de avión por 70 euros más 50 euros que hemos pagado por facturar una maleta para así poder comprar muchas cositas luego nos vamos al hotel adallo al aparto hotel adallo fuera de disney que está como unos 15 20 minutos caminando de los parques nos ha costado unos 238 creo que han sido las tres noches para cinco personas y que más que más el shuttle desde el aeropuerto de orlí hasta disney y al revés para la vuelta lo hemos cogido con iris shuttle que nos va a cobrar 140 euros y que más y que entradas no hemos comprado porque llevamos los pases anuales los pases eso yo llevo el y ellos llevan el magic plus todos ellos llevan el magic plus y nada os voy a presentar a los compis de viaje porque como habéis visto no estamos solos no somos los de siempre hemos crecido ajá bueno pues esta es la sobri número 3 lucia hola lucia estás nerviosa un poco no este es el cuñado óscar hola y esta es mi hermana nuria hola pues nada esta es la pand y nos vamos de viaje chicos son los cuatro gatos y nos han apiñado aquí a veros en la otra mitad también desinfectante muy bien sabes cómo se usa no os lo explico que en el vídeo log 1 de septiembre muy bien si no lo habéis visto o lo habéis perdido ya está corriendo a verlo está pegando con un plazas allí tiene un poco de neblina y no puedo hacer zoom esto no es no mira ya le he puesto a hacer otra vez ahora no se ve ahora sí está por ahí ahora ya no se ve vamos a la patria del otro está allí está allí vale, no, gracias ¿qué casas? ¿qué es ese caro vivir aquí? que nos vietan la patina no, mira que se ve y por aquí casas fábricas, ríos mira, mira que chaletes es que, queridos amigos yo voy a correr vamos a aterrizar y me voy a quedar sin ver esto porque está el ala espero que sepáis que ahí detrás del ala ahí se ve un poco está la torre Eiffel hachis en la mar caspitas me cae un chispidito pues no este ala nos está la filmografía te digo, ¿no? te lo he dicho todo, ahí voy, ahí voy póngame mire, mire que algo se abre mire ¿has visto? se abre mejor corto, ¿eh? corto que de aquí no salimos vivos adiós 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 estamos en el shuttle ya nos han puesto musiquita a ver si nos pillamos a Casco y llegamos pronto bueno, que ya hemos llegado que ya hemos ido al apartatela Dayo hemos dejado las maletas hemos tenido un percance porque resulta que el locker no está operativo por temas del COVID pero no lo ponía en internet cuando hicimos la la reserva y nada que nos teníamos que esperar allí hasta las 3 a que nos dieran la habitación con las maletas o llevarnos las maletas al parque y bueno me he puesto un poco rata peleona me he quejado un poquillo y al final nos han dado una habitación superior que es increíble luego al final del vídeo os la saco cuando volvamos al hotel por la noche que tiene dos plantas dos habitaciones cocina salón terraza bueno, es guay es como para 7 u 8 personas y nada ya se lo hemos solucionado hemos podido dejar las maletas y ya vamos camino de los parques así que ala venga que ya se lo queda lo bueno weee bien bueno pues ya hemos llegado ya estamos aquí ay que bonito por favor y mirad que día tan maravilloso hace que no nos va a llover ni nada seguro ala vamos por aquí vamos como son las 11 y pico ya pues claro no hay mucha fila ay me voy a sacar lo del código QR con la reserva de día a qué hora nos lo escanean que chicos os gusta muy bonito eh si les debe de gustar porque están ahí grabándolo todo y haciendo fotos si 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 a ver a ver por qué se congrega aquí la gente que pasará que misterio habrá oh y es que están los personajes diciendo hola mira que guapos vamos a empezar con la ruta de los personajes y como están aquí el pato de unaida y si con poquita gente pues vamos a aprovechar ya para hacernos la foto están súper granjeriles eh aquí rodeados de calagazas yo creo que han venido a recoger la cosecha nos vamos a ver a Max que nos da un poco de penilla que está ahí solo qué bello por favor qué movimiento madre mía madre mía bueno chicos pues ya estamos aquí frente al castillo y mirad qué poquita gente oh está genial bueno están dando los avisos de seguridad de esto de la mascarilla la distancia y todas estas cositas y nada pues a disfrutar con cuidadito oye que hace un día estupendo que hace solecito y al rato hace hasta calor y bueno que vamos a entrar en Frontierland y mirad quienes van por ahí las calabazas andantes a ver a ver a ver ay qué chulas mira me encanta ay 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 mirad chicos que han cambiado el magic shot que había aquí antes era de Pocahontas ahora está este de Stitch con calabazas así que nos lo vamos a hacer mirad qué día soleado qué maravilla qué maravilla el barco está funcionando a tope la Bicentermontain la masión encantada wow un día ideal mirad qué bonitas las calabazas están hoy como que con la luz del sol ¿verdad? se les ve de otra forma más brillantes más animadas ay qué bonito está esto bueno pues vamos a hacernos una Bicentermontain os he de decir que vamos buscando las orejitas especiales de Halloween no las naranjas la otra la negra y no las encontramos no sé si se habrán agotado qué raro a ver tiene 15 minutos y por ahora no nos están haciendo esto del móvil de pedir cita ni nada previa como en el médico así que genial eso es que no hay mucha gente por ahí viene yo la sigo viendo un poquito destartalada algún día descarrila que no que no que es broma no te asustes que no descarrila desde aquí se ve la zona de carga así que ya debemos de estar cerquita cuéntamelo a la cámara si te atreves chicos ocho mil pasos ocho mil pasos y los acabamos de llevar los acabamos de levantar como aquel que dices no te enfocas que no paras quieta bueno nos creemos lo que nos dices ocho mil bueno pues hemos cogido la fotito de la vista del mountain si me sale en el fotopas os la pongo aquí ya como mola la vista del mountain mola un montón y nada que nos vamos a la phantom manor a ver si no hay mucha gente o a ver si hay algún personaje chulo a los pies de la phantom manor para hacernos la foto es que ven miedito ya que llevamos esta mascarilla pues nos viene guay a ver si hay alguno que pueda pues nada en la phantom manor debe haber como cinco minutos de fila y aquí está Jack para hacerse la fotito que me he equivocado que la mansión encantada no hay cinco minutos hay trece claro no podía ser de otra manera y bueno con Jack que charleta nos hemos echado por favor ha sido genial habla por los codos o como raja que si estábamos preparados para Halloween que de que nos íbamos a distrazar bueno de todo es todo que iba a celebrarlo él con su amigo Mickey no se cuenta un montón de cosas el hombre que maravilla un paseito aquí casi sin gente hoy 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 esto vamos es disfrutar el parque oigo una voz tenebrosa por detrás cantame a la cámara si te atreves chicos ya sabéis que os hice un vídeo especial sobre la phantom manor contando todos los datos curiosos y la historia os dejo el enlace aquí arriba y debajo en la explicación del vídeo para que vayáis a verlo bueno ya hemos salido de la phantom manor y ahora nos vamos a comer al velanote y que es un italiano a ver que nos ofrecen ¿no? sí mira ya parece que ha abierto la oficina del pase anual aquí que el otro día estaba llenita de vallas pues esta es la pizzería velanote a ver que tienen de menú a ver si nos gusta algo pues aquí hay mil carrones lasaña pizza y espaguetis con albóndigas creo que vamos a pedir así un poquito de cada para probar bueno y bueno ¿con quién hemos quedado para comer? con Disney Geek con su mami y con Rebeca oye 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 no vamos a poder estar mejor acompañados hoy pobrecita siempre las pillo traición que bonito es por favor es como estar en Italia ¿que si? que chulo bueno chicos que nos vamos a poner tifas os vamos a contar primero lo que nos han cobrado que han sido bueno se nos ha quedado en 80 con 70 ¿vale? y nos han descontado 14 con 24 de Fast Infinity bueno esta es la pizza de queso ¿me enseñáis los espaguetis? si voy bueno y nos vamos a poner como el kikong uff ya ves esta es la lasaña y esto los espaguetis con albóndigas el restaurante es precioso super bonito tiene muchos detalles pero esto está lleno de gente para los pocos que somos a traición como siempre ¿que te está pareciendo? está bien es de la dama y el vagabundo ¿lo sabías? si los estoy comiendo yo y están ricos no están buenos pero vamos que tampoco tienen nada así especial la salsa de tomate y tal también y tu lasaña a mi me está gustando también y tu pizza buena buena me he pedido lasaña con pan de ajo que no lo he probado pero lo tengo ganas una toma especial para el pan que nos está gustando mucho a todos sobre todo a ella que es muy de pan a ver os tengo que contar que mi hermana come ensaladas y cosas de esas y porque es la única por ejemplo que cuando vamos a Disney World se comen las zanahorias y la manzana y aquí se come toda la ensalada mírala mírala ahí a palo seco sin nada de aderezo bueno y el postre más destacado de aquí es el tiramisú ahora os decimos a ver que tal está el tiramisú que no está muy para allá es como muy esto muy cremilla así sabe me sabe mucho a café que a mí no me va mucho parece un postre de estos sacados del bote sí no a ver que nos han puesto una coca cola de más vale y entonces dice mi hermana beberla y le hemos dicho bueno si tuviéramos vino para hacer calimocho y entonces he dicho pues echarle alcohol está graciosa graciosa está que se sale ay el reloj del mundo chiquitito dos y media chicos que no se diga y aquí las chicas por delante no parar ay que bonito qué bonito ese es lindy pero estos trajes me fascinan mira mira qué pompones mira estos qué ritmo qué ritmo onda mira el genio qué chuli bueno después de unos encuentros foreros estos chicos valientes se van a montar a hyperspace mountain y nada no me monto porque no me gusta que me ponga del revés y no se monta porque le da mucho traqueteo y le destroza el cuello el cuello me lo deja pasar esto así que nada vamos a esperarles que solo hay 10 minutos de fila qué os ha parecido el space mountain a ver porque es como que encima nos ha tocado en primera fila y el que no montábamos hacía mucho que no montabais es como el molle de un boli que te agarra y luego te suelta del tirón y todas las curas con lucecitas mola mucho mola mucho te montarías otra vez sí qué valientes 10 minutos de fila no merece la pena pues ala ha ido otra vez que nos vamos a hacer una utopía que tiene 15 minutillos venga para dentro yo el gel no se ha grabado ningún gel hoy esto lo tenemos súper controlado ya qué fresquito está bueno a ver de qué color nos toca el coche hoy de qué color lo quieres tú pues yo el otro día quería rosa y me tocó rosa bueno lo mismo dorado morado pues a ver si tiene suerte vamos a grabar adiós adiós hola Lucie hola qué felicidades por Dios es que Lucie va conduciendo sola ¿o que sí? sí ¿qué te ha pasado? se me cara el coche se me cara el coche se ha quedado se ha quedado la una afuera mira no viene vamos muy muy lejos vamos a grabar un poco el recorrido hola 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 pues cuando el vemos por aquí ¡weee! venga dale fuerte pisa a fondo pisa a fondo pero dale Lucie dale venga vamos a la tirasita está fuerte sí está duro está duro el pedal está duro está muy duro así no se puede ir la tiras mmm no me cae en el conduce ¿dónde te has sacado el carnet Lucie? ¡ay voy voy! ¿eh? ¿qué? ¿o te lo han dado en una tómbola? no lo sé aquí a esperar que nos digan dónde tenemos que parar el super bólido muy bien en la utopía pero os he de decir que me he montado sola y que cuando va solo los coches corren muchísimo más nosotros cuando con la Lucie también corrían mucho o será que yo estoy muy delgada como mi prima Che Magic y entonces el coche va que vuela va que vuela eso puede ser porque otros se os quedaba en las cuestas de eso nada bueno que vamos aquí al orbitrón este que igual hay súper poca gente así que tenemos que aprovechar a tope que la verdad nos estaba cundiendo un poco para montar ahora cogemos turbo y ya recuperamos el tiempo este es más bonito que el del resto de parques yo creo vamos no tiene nada que ver con el que había en Tokio o el que hay en Orlando este es súper más bonito tiene el rollo este steampunk así futurista me encanta me encanta me encanta bueno que vamos Lucie y yo en un cohete espacial y creemos que como somos las más ligeras y las más delgadas nuestro cohete va a subir mucho más rápido y más alto pues sí entonces vamos a demostrar esta teoría por aquí va Fer solo y por aquí van Nuri y Oscar entonces vamos a ver qué pasa ¡Nuri y Oscar! ¡Hola! esto es un experimento a ver cómo queda el tema bueno os lo dije es que ya estamos súper arriba y los demás van por debajo bueno esto es mi sube lo confirmamos ¿no? la teoría de los pesos ¡ay por favor! ¡cómo se muestran esto! ¡ay como mola! ¡ay ay 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 ay! ¡me vas a matar! ¡ay ay ay ay! aquí frente al pastillo justo viene todo el espectáculo de la pared la mini pluto y aquí en señor potato y a nadie bueno chicos hemos decidido que nos vamos ya del parque porque lo hemos hecho muy bien nos ha conocido mucho hemos conocido un montón de gente además en persona nos lo hemos pasado genial y nos vamos a las tiendas de fuera a ver si encontramos las orejitas para Lucía y luego queremos ir al centro comercial a ver el Primark y a ver si cenamos algo así que nada, seguid que os vamos contando más cosas, quedaros vamos a probar así en World of Disney a ver si hay suerte, venga cruzan los dedos, cruzan los dedos yo llevo los de los pies ¿y tú? yo, bueno ahora las hemos encontrado bien se va a quedar a gustito mira os voy a contar que hay un poquito más de merchandising villano que no había el otro día como por ejemplo este gorro de aquí este no estaba, son 20 euritos, good to be bad y la verdad es que fue súper 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 calentito y otra cosita por ahí, otra tacita esta chicos este puchero de la Evil Queen el otro día no estaba 17 euros estaba este moradito que por aquí es la Evil Queen de Guapa y por aquí la Evil Queen ya de más mayor pero este rojo es nuevo mira que bien y aquí el Funko de Victor Geist que salió en la Shop Disney y se agotó enseguidita luego lo volvieron a sacar fue una cosa muy rara pues ayer lo estaban vendiendo por 20 y aquí está por 40 ha redoblado su precio muy flipante no sé por qué hacen estas cosas tan raras pero aquí al doble del precio ¿qué tal te quedan? bien ay fabulosas ya no te las quites en todo el viaje no, no Lucía siempre se compra algo en todos los viajes que lo quiere mucho mucho y luego no se lo quita una vez fue el traje de Rapunzel que llegó a casa negro en vez de morado tiene una historia tiene una historia y luego el de Elsa de Frozen en Orlando ¿verdad? que llenó todo de purpurina todo, 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 todo y también llegó negro en vez de azul pues este toca orejitas bueno, esto va a llegar negro igual igual ya está un poco negro o sea que no, no sufras chicos nos hemos venido al centro comercial y nos hemos topado con el bar este que ya hemos estado más veces Indiana se llama y tiene la happy hour y nos hemos pedido unos bebercios y unos nachos mira justo a tiempo mira qué cosa más rica unos nachos Indiana mi cerveza tiene sirope de fresa y la vuestra es rubia, ¿no? sí o limón ¿y qué tal? o limón sabe un poquito de cerveza con limón realmente está buena, está buena pero tiene alcohol sí, sí, sí os mola, os mola y tú una Coca-Cola que tú no puedes beber alcohol claro bueno, pues ahora vamos a probar los nachos aquí en vivo y en directo a ver ¡qué mal! ¡cadoncito! oye, bien ricos tienen guacamole, queso fundido tomate, pollo riquísimos que hemos vuelto al hotel y nada bueno, que ya os conté el rollo que tuvimos con las maletas que no funciona el servicio de conserjería ni locker ni nada y entonces nos dieron una habitación especial para que pudiéramos entrar ya y dejar las maletas cuando llegamos a las 11 de la mañana y nada que como os dije tengo pendiente grabaros la habitación que vais a flipar porque es enorme así que venga procedemos bueno, puerta de entrada y aquí nada más entrar un armario contadores de luz ignorad este armario cuarto de baño pues muy bien mira, con una ducha fabuloso y lavabo y por aquí pasamos a lo que viene siendo el espacio abierto que engloba salón comedor y cocina que la cocina pues mira tiene un microondas un frigorífico así de buen tamaño y un lavavajillas la vitro y el fregadero mira, hay cafetera que nos preguntábamos si había cafetera y te dejan las cositas para limpiar y aquí pues lo que puedas necesitar tazas tazones hay para 7 personas y es que esto debe ser para 7 personas pues todo para 7 pues está a ver que por aquí cubiertos platos pum pum y sartenes y cacerolas bueno, esto no lo vamos a usar es demasiado estos es que no pueden ya con su alma entonces no les voy a pedir que se salgan fuera mientras yo grabo mira, una tele y tenemos terraza lo que pasa que no se va a ver nada pero es grande sí, es muy grande la terraza mira todo esto que hemos pensado en salir a tomarnos aquí unas cervezas y ver a los vecinos que aquí no tienen cortinas bien y se ve a todos los vecinos me da un poco de corte nada, yo me voy para adentro bueno, os voy a enseñar dónde están las habitaciones porque claro aquí no están ¿vale? esto es un armario mira qué guay para dejar los abrigos caja fuerte y aquí almohadones y fundas nórdicas para las camas que puedes montar aquí en el salón porque estos chicos son dos camas aquí donde lo veis dejad de cotillar a los vecinos por favor ¿cómo viven los franceses? ¿y ha hecho tortilla francesa para cenar? cocinando mirad a ver si son tortillas y croissants bueno me subo bueno subimos a la segunda planta de nuestro duplex tenemos aquí un perchero tope white mirad el suelo cómo cambia qué bonito qué moderno un espejo de cuerpo entero que esto lo estoy yo echando de menos en mi vida y tenemos aquí uy una habitación de matrimonio lo que viene siendo de matrimonio no tiene armario ¿vale? tiene mesillas y tiene aquí unas ventanas por cierto y una ventana abierta pues vaya frío ahora cerramos aquí hay otra habitación chicos con dos camas pero es que no conseguimos que funcione la luz ahora vamos a investigar lo que pasa y aquí tenemos otro cuarto de baño mirad qué guay con su lavado toallas bañera aquí amenitis poca cosa ¿vale? te ponen en cada baño dos pastillas de jabón y aquí han puesto un bote de gel y shampoo y aquí el retrete que es lo que nos viene faltando aquí arriba eso es a ver eso es y aquí otro armario super guay porque como en las habitaciones no hay armario y nada chicos esto es todo a ver la habitación está bien os diré está bastante bien problema la moqueta da miedo la moqueta de abajo o sea si venís traeros zapatillas chacletas calcetines gordos lo que sea pero por favor no piséis esa moqueta por lo demás todo bien bueno vamos a cenar que hemos comprado unas cositas a ver chicos no penséis que nos vamos a poner tifa a cenar porque nos hemos cogido unos nuggets aquí bajo esta luz de interrogatorio policial exacto y nos ha sobrado pan de ajo de la comida que como nos han puesto un menú de más y además hemos comido super bien nos ha sobrado pan pues esto vamos a comer porque es que aquí nadie quiere cenar o sea nos hemos puesto bueno la cerveza que nos falte vale que la hemos comprado en el au chan en el al campo y un tiramisú también bueno pues hala y salsas y nada aquí os decimos adiós y ya acabamos este capítulo del video log que es el primero seguro que la semana que viene tenemos otro video nuevo y nada chicos que ya sabéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho darle a la campanita darle un like a este video y dejaros vuestros comentarios que nos encanta leeros y que nos podéis encontrar en Foroparques Disney y en Instagram y en Facebook como la maleta de Fer y Dao ala besitos Fer y adiós 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 chau chau Gracias por ver el video.